Gracias por ver el video. Correcto, Sergio. Muy bien. ¿Se ve y se escucha normal, chicos? ¿Me confirman, por favor? Sí, se ve y se escucha súper bien. Ya, genial. Muy bien, chicos, y vamos a ver lo que es la enfermedad de Parkinson. ¿Correcto? Un concepto importante. Una cosa es un síndrome de Parkinson, o un Parkinsonismo, o un síndrome de Parkinson. Y otra cosa es la enfermedad de Parkinson. ¿Ya? Es diferente. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Parkinson es idiopática. En cambio, el Parkinsonismo es diferente. Entonces, vamos a hacer un pequeño mapa, porque acá nos pueden hacer algunos diferenciales con respecto a las preguntas que nos pueden plantear tal vez en el examen. Y tenerlo también siempre para la carrera. ¿Ya? Cuando digan de Parkinsonismo como tal, ¿ya? El Parkinsonismo, el Parkinsonismo, yo quiero que recuerdes, ¿correcto? Que esta es una enfermedad de característica hipocinética, ¿no? ¿Ya? Importante. Hipocinética. Entonces, tiene el síndrome de Parkinson, o Parkinsonismo se calcula por lo siguiente, mira. Por temblor en reposo, que es muy diferente, porque muy, no sé si habrán visto alguna vez que dice un paciente, doctor, tengo miedo por tener Parkinson, o un familiar o algún amigo, porque me tiempan las manos cuando hago actividad física, cuando muevo algo. No, hace temblor en reposo el Parkinsonismo. Es el dato más característico, lo importante. ¿Ya? La rigidez en rueda dentada. La rigidez en rueda dentada. ¿Cómo es esto? Es básicamente cuando tú quieres hacer una flexo-extensión, ¿correcto? No hay coordinación de los músculos antagonistas. Y tercero, que es la bradicinesia. Que es la bradicinesia. Que es el síntoma, ¿ya? Más discapacitante del Parkinson. El más discapacitante. ¿Ya? El más discapacitante. ¿Ya? Ahora, ¿cómo evalúas muy bien la rigidez de la tuidad dentada? Por ejemplo, te pueden preguntar, ¿correcto? El signo de Fromen. ¿Ya? Signo neurológico. Muy interesante. Solamente ya lo he visto una vez, le explicaron y nunca se me olvidó. El signo de Fromen. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que si sospechas un paciente que tiene lentitud o rigidez al momento de hacer un movimiento, dile que muevas o la otra extremidad que no lo estás evaluando. Por ejemplo, si le estás hablando del miembro derecho superior, dile que mueve el izquierdo. Y cuando hace eso, el movimiento se hace mucho más rígido del miembro derecho. Ya es signo de Fromen. ¿Ya? Un dotito. Ahora, ¿por qué es importante? Porque recuerda que el Parkinsonismo no se caracteriza por una demencia. ¿Ya? Entonces, el Parkinsonismo no se caracteriza por una demencia. Entonces, si nosotros acá lo agrupamos de esta forma, con demencia, con demencia inicial, ¿ya? Con demencia inicial, ¿ya? Demencia inicial y sin demencia. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si te mencionan con demencia inicial? ¿Ya? Tú puedes pensar en dos enfermedades que quiero acá que representes. Muy importantes. Son, ¿lo qué es? La parálisis supranuclear. ¿Ya? La parálisis supranuclear. Y lo que es la enfermedad de Lewy. Enfermedad por cuerpos de Lewy. Enfermedad por cuerpos de Lewy. ¿Ya? Son enfermedad por cuerpos de Lewy. ¿Cuál es lo más importante que debemos tener acá con respecto a esto? Si te preguntan, ¿parálisis supranuclear? Se parece un poco al Parkinson, pero hay dos datos muy finos y muy característicos. ¿Cuál es? Se altera la conjugada o la pérdida vertical acá, correcto. Pero el paciente no puede mirar hacia abajo. Parkinson, enfermedad de Parkinson, sin demencias. Acá tenemos varias enfermedades, por ejemplo. Ya te lo pongo para nombrártelas. Acá tienes Parkinsonismo, asociado a otras enfermedades. Y acá tenemos enfermedad de Parkinson. Entonces, en la enfermedad de Parkinson, el paciente no puede mirar hacia arriba. Supraversión. Es supraversión. Acá es supraversión. Y acá es infraversión. ¿Ya? Infraversión. Otro dato importante, semiológico, muy importante. El paciente con Parkinson se cae hacia adelante. Se cae hacia adelante. Y el paciente con parálisis supranuclear se cae hacia atrás. ¿Ya? Se cae hacia atrás. ¿Cuál es la característica de la parálisis supranuclear? ¿Ya? ¿Cuál es la característica que tiene que tener en cuenta? Ya vamos a cenar lo siguiente. Parkinsonismo, el sistema de Parkinsonismo, C, porque se asocia. Disfunción córtico-vulvar. ¿Ya? Parkinsonismo. Disfunción córtico-vulvar. ¿Ya? ¿Qué significa esta disfunción córtico-vulvar? Corteza con un nivel de pulvo. Entonces, ¿qué va a haber? Babinski positivo. ¿Qué más te puede tener este paciente? Disfagia. Disfagia y disarte. Por ejemplo. ¿Ya? Y un deterioro conectivo. Deterioro cognitivo. Un deterioro cognitivo. ¿Ya? Y el dato importante es que no hay respuesta al par. Que no hay, este... No hay respuesta a DOPA. A levodopa. ¿Ya? No hay respuesta. En cambio, la enfermedad de cuerpo de Lewitt tiene una triada característica que te van a mencionar. Una triada muy característica. ¿Cuál es? Parkinsonismo. Todos hay Parkinson. Parkinsonismo. ¿Correcto? Cognición fluctuante. ¿Qué quiere decir con esto? El paciente se olvida. ¿Ya? Pero, ojo, el paciente se queda en blanco o pierde el conocimiento. Cognición fluctuante. Y alteraciones límbicas. ¿Ya? Alteraciones límbicas. ¿Ya? O un dato característico importante. El paciente se cae a cada rato. Y me acuerdo mucho de esto porque en una rata de una paciente, ¿ya? Una paciente mencionaba al doctor, no pegó mucho cada rato. Entonces, ella usaba siempre, decía que era torpe. Porque se quedaba cada rato. Pero se asociaba un poco al síndrome Parkinsonismo. Entonces, tuvo la enfermedad clínicamente parecida en enfermedad del cuerpo del ego. Y no sé qué fue ese paciente, pero la vi en mi rotación. Y me quedó muy claro. Y el doctor me explicó eso. Nunca te olvides de eso, me dijo. Esas datitas son datos pequeños. Aunque parecen más significantes, pueden ser una gran diferencial. Entonces, el paciente se cae a cada rato. Estos pacientes se asocian mucho a depresión. También. Se asocian mucho a depresión. Dada la clínica extra piramidal. ¿Ya? Esto es una cosa. La cognición fluctuante es diferente a pérdida de memoria. De Alzheimer. Una cosa es quedarse en blanco. Pedar conocimiento. Cosas es perder la memoria. Que es la característica de Alzheimer. Recordamos que la enfermedad de Parkinson es la segunda causa más frecuente. La dimensión. ¿Ya? Quiero que recuerdes eso. Con respecto a la que ya es repetida. La demencia del cuerpo del ego. Ahora. Si te dicen parkinsonismo asociados a otras patologías. ¿Correcto? Acá hay varias etiologías en realidad. Y simplemente aquí tenemos lo que es la atrofia. Atrofia. ¿Correcto? Multisistémica. ¿Ya? Y tenemos de varios tipos. Tenemos de varios tipos. ¿Hay mucho que decir acá? No tanto. Pero. Si hay nombres raros tienes que recordarlo. Es lo que. Nombres raros te van a preguntar siempre. Entonces. En una atrofia multisistémica. ¿Ya? Van a haber dos datos. Semialógicos que tienes que recordar. ¿Correcto? La cantorcomía. Canto. ¿Correcto? Canto. Cormía. Y la antecolitis. Y la. Antecolitis. Esta. Dos. Básicamente. ¿Qué quiere decir? La canto. La primera. Flexión anterior de la columna. Y la antecolitis. Lo que es una fracción ventral del cuello. Por eso se llama lo que es. Fatorfia multisistémica. MSA. ¿Ya? Ambas se relacionan a un personismo. Que es lo que es. Acá también tenemos lo que es la alfa-sinucleína. En Parkinson igual. Y en lo que es cuerpo de lenguaje. Igual alfa-sinucleína. ¿Ya? Entonces. ¿En qué se diferencia? ¿O qué vas a encontrar en tus libros? Libriografía. Si quieres profundizar sobre este tema. Tienes lo que es la AMS. ¿Correcto? P. Y la AMS. C. P. Que se asocia netamente al Parkinsonismo. ¿Ya? Entonces. Esta es una generación. Y esta. Acá hay Parkinsonismo característico. ¿Ya? Inestidia postural. Todo eso. Pero que hay un síndrome. Que quiero que recuerdes. Siendo más. Un poquito más exacto. Síndrome de PISA. ¿Ya? Que es una distonía. ¿Ya? Es una distonía. Más una flexión lateral del tronco. ¿Ya? Siendo un poco más fino. Y con respecto a la C. De cerebelo. Yo recuerdo así. Toda la clínica es un síndrome cerebeloso. Ataxia de la marcha. Ataxia de la marcha. ¿Qué más? Disartria. Hipotonía. Hipotonía. ¿Correcto? Y clínica de Parkinsonismo. ¿Hay un pronóstico ahí? No. Simplemente es para recordarlo. ¿Ya? Pero que nunca te olvides con síndrome cerebeloso. Este. Yo lo recuerdo en el orden del alcohol. Cuando alguien ingiría alcohol. Una vez que lo que pasa primero. ¿La? Que pierdes. Empiezas a hablar más. Corrido. ¿Cierto? Arrastra las palabras. Disartria. Dismetría. ¿No? No eres más fino. Luego, ¿qué viene? Cuando ya estabas un poquito picado. ¿Pieres un poco el equilibrio o no? Ataxia. Y cuando ya. Llegado a este extremo. ¿Qué pasa? Cuando ya tomas demasiado. Desnue el tono muscular. No te quedas plácido. Nadie te puede cargar. Es lo mismo. Es el orden. Porque así afecta el alcohol al cerebelo. En este orden. ¿Ya? Por eso. Un paciente cuando está picado. Que dice. Cuando damos unas copitas. A la más rápida. Arrastra las palabras. Dismetría. No es más fino por el movimiento. Luego viene la ataxia. Pierda el equilibrio. Y luego viene el tono. Cerrado. Es el escuálido. ¿Ya? Entonces es una forma de clasificar el parkinsonismo. Ya son datos que. Quiero que recuerdes. Lo más importante de todos estos. ¿Ya? Quiero que recuerdes. Parálisis pre-nuclear. Caída. Es mirada. Hibraversión. Y se cae hacia atrás. ¿Ya? Disfunción córtico-bulbar. ¿Ya? Y la enfermedad del cuerpo de Lewy. Que es lo más preguntado. Entre comillas. Porque. Hace unos. Bueno. Ni tan recientes años. Fedeció un autor de Hollywood. Por eso. Que tenía enfermedad del cuerpo de Lewy. Porque se asocia a depresión. La depresión se asocia a suicidio. Entonces. Se cae a cada rato. Cognición fluctuante. ¿No? Parkinsonismo. Y alteraciones límbicas. Y lo que es netamente. En Parkinson. Tiene lo que es. Supraversión. Y se cae hacia adelante. ¿Ya? Ahora. ¿Quieres ser más fino? Hay otro tipo de Parkinsonismo. De atrofia multisistémica. ¿Ya? Pero si te dicen. O sea. Se asocia a estos dos signos. Más. ¿Ya? Se asocia. Más. Hipotensión ortostática. Hipotensión ortostática. Más incontinencia. Este recibe el nombre. De síndrome de Schwab-Drager. Síndrome. De Schwab-Drager. Es una. Atrofia multisistémica. Que genera simplemente. Lo que es una disautonomía. De síndrome de Schwab-Drager. ¿Ya? Síndrome de Schwab-Drager. Muy bien. Hemos hecho un pequeño. Niño y resumen. Del parkinsonismo. En todas sus etiologías. Espero que os haya entendido. Entonces. El concepto es claro. Parkinsonismo. Es diferente de enfermedad de Parkinson. El enfermedad de Parkinson. Es un caso idiopática. El parkinsonismo. Puede ser por diferentes cosas. Y también los fármacos. ¿No? Aquí vamos a ver algo muy importante. Y te lo pongo acá. Te lo pongo acá como parkinsonismo los fármacos. ¿Ya? Los fármacos también. Recuerda que los fármacos igual. No responden al evodopa. Si así es un parkinsonismo por fármacos. No responden al evodopa. ¿Cuáles son? Antripecíficos tricíclicos. De toda la gran lista que te van a enumerar. Quiero que recuerdes algo que se utiliza muy seguido. Que son usados como caramelo. La metropropamina. Los prostinéticos. Para enfermedades inseropécticas o malestar general o pirós, lo que sea. Recuerda que la metropropamida actúa a niveles receptores de 2. Que tenemos 5 niveles, 5 receptores de dopamina en el sistema en general. Pero estimulan los de 2. Y puede generar un parkinsonismo por fármacos. Claro, debe ser con el consumo muy continuo y muy excesivo. Pero puede pasar por fármacos. No responden. No responden al evodopa. ¿Ya? Y creo que recuerdes metropropamida porque es muy frecuente utilizarlo. Es un fármacos que casi el gran porcentaje lo hemos tomado alguna vez en la vida. Entonces debemos tenerlo presente. ¿Ya? Entonces, por historia simplemente recuerda que Miss Parkinson en 1877 lo comentó en su publicación. ¿No? No tenemos más en detalle. Lo vemos ahí. Igual. Y acá viene lo que es la fisiopato y todo esto. Es un poco confuso este gráfico. Puedes encontrarlo incluso en el Harrison también. En el Harrison te lo menciona de diferente forma. Pero este Act Today sí me parece interesante. Entonces tenemos lo que es una corteza normal y una enfermedad con Parkinson. Lo que quiero que recuerdes, ¿ya? Es que el D1 está al favor del movimiento. D2 está en contra del movimiento. Primer concepto, ¿ya? Entonces, D1 está a favor del movimiento. ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que sucede? Recordamos que la corteza actúa a nivel del estriato en la secreción de dopamina, ¿no? La secreción de dopamina. ¿Ya? Entonces, en la vía D1, esta inhibe al globo pálido interno. ¿Ya? Interno. Al globo pálido interno. Entonces, en el globo pálido interno, este inhibe al tálamo. ¿Me entiendes? O sea, el D1 inhibe al globo pálido interno. Ya, listo. Pero el globo pálido interno inhibe al tálamo. Y este tálamo está a favor del movimiento. Es como matemáticas. Negativo con negativo, tiene que dar positivo. ¿Por qué? Porque la D1 inhibe al que inhibe al que está a favor del movimiento. Inhibe al inhibidor. Entonces, por eso la D1 está a favor del movimiento. Juanca, ¿por qué me dices todo esto? Porque es importante recordar nuestra neuronata básica. Recordemos que la neurología es eso. Es lesión y clínica. No da mucho tiempo para filosofar. Y te pueden preguntar, ¿el globo pálido interno está a favor del movimiento? En cambio, en la vía D2, en la vía D2, ¿ya? Es el globo pálido externo. Es el globo pálido externo. Que inhibe al núcleo sactalámico. Y este núcleo sactalámico, ¿ya? Como lo bloquea, lo suelta. Y hace que esté en contra del movimiento. ¿Por qué? Porque la parte espinal, acá, está en contra del movimiento. ¿Ya? Eso es lo que más o menos creo que recuerdes. La D1 a favor del movimiento. Y la D2 en contra del movimiento. Por globo pálido externo, globo pálido interno. ¿Ya? Por eso acá te pongo, te dice todo este exceso que si ya la ley de Bacán. Pero en resumen te dice eso. ¿Ya? Por eso hay bradicinesia en el Parkinson. Porque se alteran estas vías dopaminérgicas. ¿Ya? Se alteran estas vías dopaminérgicas. ¿Ya? Se alteran estas vías dopaminérgicas. Entonces, es por eso que ocurre todo este proceso. Todo este proceso. Todo este proceso. ¿Ya? Todo este proceso. ¿Ya? Muy bien. Y eso es lo que ocurre con el Parkinson. Esa es más o menos la vía, ¿ya? Que debemos tener en cuenta. Con respecto al striatum y todo eso. ¿Ya? Entonces, recordemos que la enfermedad de Parkinson fue una enfermedad neurodegenerativa, multisistémica, que afecta a varias estructuras y sistemas. Es muy discapacitante. Esa es la complicación. ¿Ya? Tiene un componente motor progresivo. ¿Ya? Hay una significativa discapacidad personal y su diagnóstico en la actualidad sigue siendo clínico. O sea, el diagnóstico definitivo es mediante por bióxia. Ya es por una bióxia. Vamos a encontrar depósitos de alfa-sinopleína. O sea, pero no hacer una bióxia cerebral para diagnosticar Parkinson, ¿no? Entonces, hay criterios, que son los criterios clínicos, que no terminan. ¿Ya? La etiología es desconocida. ¿Ya? Pero hay importancia pérdida de la dopamina. Pero, escucha, en la sustancia negra, pero pars compacta. ¿Ya? No es en la periodo reticular. Es en la pars compacta. ¿Ya? Es en la pars compacta. ¿Ya? Y esa pueden preguntar, porque se destaca en todos los libros, ¿cuánto se pierde? 80%. ¿Ya? Hay enfermedades en las cuales tienes que recordar el porcentaje. Por ejemplo, Parkinson, o por ejemplo, no sé, de artículo de MEC, que es la regla de los dos. ¿Ya? 2% de población, correcto, dos pies de distancia, baurocecal, etcétera. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuál es el porcentaje de fibras que decusan a nivel de la vía piramidal? A nivel de la decusación de las pirámides, es un 90%. ¿Por qué un 10% son exilaterales? Es el 10% que se van a los músculos axiales. En cambio, esos 90% son contralaterales. ¿Ya? Son cosas que tenemos que tener en cuenta por respecto a los porcentajes. No en todas, pero en este caso, 80% están en los libros, por revisarlo. Y lo que es alteraciones de sustancia negra, pero PARS compacta. Es lo que quiero que recuerdes con todo esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Parkinson nos da mucha clínica y a veces no nos damos cuenta. Y las características son los famosos cuerpos de Lewy. Que son inclusiones, ¿correcto? Yalinas. ¿Producto de qué proteínas? Alfa-sinucleína. Alfa-sinucleína. ¿Ya? Cuando veas Alzheimer, cuando veas Parkinson, todo esto. Acuérdate de sus nombres, porque te lo pueden preguntar. Cuando veas Huntington y Warren. ¿Ya? Muy bien. Recordamos que se encuentran en la sustancia negra y en el oco cerúleo. Si recuerdas, tu neuronato, el oco cerúleo es un núcleo que es a nivel del tronco, que tiene múltiples funciones. Tiene una múltipla cognitiva, una gran función sexual, también relacionada. ¿Ya? Entonces, quiero que recuerden los cuerpos de Lewy. Causas genéticas hay un montón. Pero, pero quiero que recuerdes dos. Ya, la alfa-sinucleína, que es autosómica dominante. Y la parquina, que es autosómica recesiva. Son de las dos que quiero que recuerde toda esta lista de cromosomas a todos. Alfa-sinucleína, que es un patrón autosómico dominante, que es el más frecuente. Que es el más frecuente del cromosoma 4. Sin embargo, el cromosoma 4. Y la parquina, el cromosoma 6. Pero lo más importante es alfa-sinucleína. Tienes que recordar autosómico dominante y lo que son cromosoma 4. Cuando hablabas de factores genéticos o cromosomas, recuerda los que son hereditarios o muy, más que todo, neurológicos. Tienes que recordarlo bastante. Pero, por ejemplo, no sé, asma, que es cromosoma 6, por ejemplo. Factor hereditario. No es tanto, porque es muy difícil o muy yuca que te lo pregunte. A menos que tengas un docente que pregunte cosas así, bueno, ya se va a tener mala suerte. Pero busca siempre lo que pueden preguntarte. En Parkinson sí, en Alzheimer igual, ¿me entienden? En cáncer, mucho más que decir. Siempre buscan los temas que nos van a preguntar. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales de parkinsonismo? Tenemos enfermedad de Parkinson, que ya te he mencionado. Demencia por cuerpo de Lewy, que ya te hice el pequeño esquemita. El parkinsonismo más típico, aquí tenemos el cerebeloso, el parkinsoniano que ya te expliqué. La demencia frontotemporal, y esto es muy importante cuando tú veas Alzheimer. Porque la demencia frontotemporal tiene una ascendencia muy característica. Es así. Es muy parecida a Alzheimer. Pero ya no va a ser nada, pero creo que tengas en cuenta. ¿Cómo sube? Es subiendo hacia arriba. Ya, Alzheimer es muy diferente. Por ahí te lo pongo. Por ahí la es supranuclear cognitiva, ¿correcto? Parkinsonismo secundario. Puede poner hidrocefalia endormotensiva. Siguiente pregunto. Una causa de hidrocefalia endormotensiva, ¿alguien sabe del público? Normotensiva, porque mucha gente piensa que hidrocefalia es aumenta la presión. No, hay endormotensiva. Una causa. Recuerda, HCA. Una complicación es la hidrocefalia, pero una hidrocefalia tipo normotensiva. Y mira, esto cuando yo digo en las ponencias asocia todo lo que tú puedas. Mete diferentes áreas, diferentes conceptos y no se te va a olvidar. ¿Por qué? Porque hidrocefalia endormotensiva tiene una triada, la triada de Joaquín Adams. De Joaquín Adams. La triada de hidrocefalia endormotensiva. Que es, en misión de esfínteres, apraxia de la marcha. Apraxia, no ataxia. Apraxia de la marcha. Y lo que son apulia. Son las triadas de Joaquín Adams. Asociadas a una complicación neurológica de HCA, que es hidrocefalia endormotensiva. ¿Y cuál es la cosa más frecuente de HCA? Es traumática. ¿Pero cuál es la cosa más frecuente no traumática? Anorisma. Lo que es la cosa más frecuente, anorisma de la comunicante anterior. Segundo lo que es la cosa más frecuente, una localización que te genera midresis reactiva en una HCA, arteria de la comunicante posterior. ¿Por qué? Porque la arteria de la comunicante posterior genera un ganchito al nivel de ser par. Entonces, cuando hay un anorisma, lo complimen. Por eso te deja una midresis reactiva unilateral. ¿Me entienden? Entonces, son esos datos anatómicos que debemos tener en cuenta. El neuro es así. Tienes que recordar muy bien tu dato para ubicarte, si no vas a estar perdido. ¿Qué más quiero que recuerde? La enfermedad de Huntington y la enfermedad de Wilson. Pero son otros datos muy raros, ¿no? Muy bien. Patogenia es multi, en realidad. No hay una causa frecuente. O sea, están los factores genéticos, están los factores, ¿correcto? Pero quiero que recuerdes, a grosso modo, en la etiología de este graficito, recuerda que la inflamación, la difusión mitocondrial está asociada. ¿Por qué? Porque genera más apoptosis. Y sobre los genes hay un montón de genes. Como te digo, solamente quiero que recuerdes el Parkinson y el fascinucleino. Lo que quiero que recuerdes. No recuerdes más. Ya este gráfico te lo pongo ahí, pero simplemente no hay una causa identificada como tal en el Parkinson. ¿Ya? Te lo pongo ahí, pero no hay una causa identificada. ¿Qué nos importa? La clínica. Porque la clínica tiene muchas peculiaridades que a veces pueden pasar desapercibidas. Y creo que hemos visto al menos un paciente con estas clínicas que te pueden dar. Este grafiquito también está en up to date. Y las acciones clínicas de enfermedad Parkinson, determinadas acciones cardinales son. ¿Cuáles son? Síndrome. Radicinesia, término de reposo, rigidez y trastorno de los reflejos posturales. ¿No? Eso ya lo sabemos todos. Pero... Hay datos premotores que me llaman mucho la atención y yo sé que algunos lo hemos visto en un paciente. Mira. ¿Qué pasa si te dicen que la hiposmia está asociada a Parkinson? No todas, obviamente. Pero un 90% de los pacientes que sufren hiposmia, un trastorno olfatorio. ¿Ya? O sea, un 90% de los pacientes que han tenido Parkinson, perdón, un 90% de ellos ha asociado a hiposmia, como una manifestación premotora. Otro, que es el estreñimiento. También. La disfunción eréctil. De aquí te voy a explicar el por qué. ¿Correcto? Dolores musculares. Pero esos tres son los que... Y trastornos del conducto en la fase reina del sueño. Esto es muy importante. Y acá no lo he puesto, pero hay otro. Y es muy común. Se estima, bueno, los estudios que están viendo que un 80-85% de la población tiene esto. Perdón, un 15% de la población. Lo siento. Síndrome de las piernas inquietas. Y tal vez tú, al estar viendo este video, oponencia, está haciendo muchas piernas inconscientemente. Síndrome de las piernas inquietas. Juanca, ¿no es el parqueza? No. Pero la cosa más frecuente de este es sidiopático. Pero tiene cierta relación a depresión. Tiene cierta relación a Parkinson. ¿Cómo te das cuenta? Un síndrome de las piernas inquietas. El paciente las mueve inconscientemente. Frecuentemente son miembros inferiores. Si no las mueve, se siente incómodo. Siente una incomodidad. Y puede hacerla incluso hasta dormido. ¿Cuáles son las complicaciones de este síndrome de las piernas inquietas? La comorbilidad. ¿Por qué? Porque te altera el sueño REM. O sea, vas a levantarte. Cansado. Vas a dormir y te vas a levantar cansado. Eso es lo que pasa con Parkinson. Te va a mencionar. Doctor, yo duermo mis 8 o 10 horas y me levanto cansado. Se ver cuenta hace 10, 15, 20 años antes de la manifestación clínica. Recordemos que esto ocurre a partir de los 70 años. Para el paciente gerontes. Pero se manifiesta. Yo sufro de síndrome de piernas inquietas, por ejemplo. Entonces, este genera y se te levantas cansado. No duermes. O sea, tú puedes dormir 2, 8 horas y te sientes fatal. Entonces, ¿cuál es el elemento para esto? Por ejemplo, levodopa también. Aún dice levodopa. ¿Ya? Entonces, son gatitos que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, el estreñimiento. ¿Quién diría que el estreñimiento asocia a Parkinson? Y la explicación es muy sencilla. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque al degenerarse las sustancias de la pars compacta, ¿ya? De la pars, vamos a poner otro colorcito. De la pars compacta, ¿ya? Al degenerarse, al degenerarse las sustancias de la pars compacta, ¿correcto? ¿Qué es lo que ocurre? Aumenta los niveles de acetilcolina. Porque la dopamina tiene una función muy importante en ese sentido. ¿Ya? ¿Qué más? Además, disminuye el sodio y disminuye la serotonina. Por eso también se usa depresión, Parkinson. ¿No? ¿Recordamos eso? Entonces, como aumenta la acetilcolina... ¿Ya? Perdón, disminuye la acetilcolina, lo siento también. Disminuye la acetilcolina. Entonces, como disminuye la acetilcolina, ¿qué te va a generar? Eso es el estreñimiento. También se va a asociar a la disfunción correcta, porque recuerda que el parasimpático para todo. Y el simpático corre. Por eso no te olvides. Para el simpático te lo para y el simpático te lo corre. Te hace correr. ¿No? Entonces, te disminuye eso. Puedes asociar a la acetilcolina y disminución correcta. Tiene hiperinsomnia o insomnio. Y es la mente cansada. También es algo muy importante. O sea, recordemos que en manifestaciones neurológicas se asocian mucho a factores de enfermedad psiquiátrica. Y eso debemos tenerlo en cuenta. Y bueno, creo que en pandemia se ha visto mucho más. Y se ha tomado más interés del que debe. ¿Ya? Entonces, eso no son las manifestaciones premotoras. ¿No? Acá tenemos, por ejemplo, parpadeo infrecuente. ¿Ya? Signo temprano. Personas que parpadean mucho. 5 a 10 por minuto. Normal de 2 a 20. ¿Ya? Y eso tiene un signo. ¿Ya? Signo glabelar. Si no me equivoco, es el signo glabelar. ¿Ya? El signo glabelar. La hipomimia es también la disminución de la movilidad de los músculos faciales menores. Que dan la famosa apariencia inexpresiva. ¿No? La famosa fascia del jugador de Parkinson. ¿No? Que son la fascia de póker. Que es lo que me dicen algunos. Porque no deberías tener una demostración de emociones. Por eso, la fascia de póker se menciona en esa forma. ¿Ya? ¿Qué más? Lentitud en el movimiento. Signo de Mierson. Reflejo glabelar persistente. ¿Ya? No logran vivir la respuesta al parpadeo. Ese es el signo que mencionaba. El signo de Mierson. Me había olvidado. Impedancia digital. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no puede generar movimientos alternativos rápidos con sus dedos. ¿Ya? Parecido a un cerebeloso. Pero no es lo mismo. ¿Ya? No es un momento diocinésico. Pero es parecido a la impedancia digital. En ese concepto quiero que lo veas. No puede generar movimientos alternados. ¿Ya? Temblor en reposo de una mano. Pero es un temblor en reposo. No es en movimiento. Eso es lo que quiero que recuerde. Porque mucha gente piensa en temblor al movimiento y no es. Pues es un temblor esencial o etc. ¿Ya? Temblor grueso, breve, intermitente en algunos dedos de la mano. ¿Ya? La impedancia digital. Igualmente. Pero estos se bloquean por completo. O sea, no es que se bloqueen poco a poco. Se bloquean por completo. Eso es lo que creo que tengas en cuenta. Entonces, son pequeños datos clínicos que nos son muy interesantes y muy variados en realidad. ¿Ya? Ahora, con respecto a la sintomatología motora, tenemos lo que es temblor. ¿Ya? Rigidez y bradicinesia. Recuerda que el temblor es el signo más evidente. ¿Ya? Pero es en reposo. Es en reposo. ¿Ya? Y es el motivo de consulta en realidad. Es el motivo de consulta. El temblor. ¿Ya? Se intensifica al estrés. ¿Ya? Y al caminar. Y el temblor desaparece durante el sueño. Es más, ¿cuáles son los factores protectores asociados a Parkinson's? Los protectores son el café y el tabaco. Y el té, en algunos casos mencionan. Café y tabaco, pero son los que más he mostrado que son factores protectores. ¿Ya? Protectores. Si te preguntan, ¿cuál es la proteína asociada al Alzheimer? O ¿cuáles son las patologías asociadas al Alzheimer? Son las taupatías. Porque en Parkinson son las sinucleidopatías. ¿No? La proteína alfasinucleina, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, los factores protectores también creo que recuerden. Ahí es el tabaco y el café. Entonces, tenemos temblor, reposo, motivo de consulta, disminuye o desaparece durante el sueño. Un hemicuerpo se afecta antes que el otro. ¿Ya? Un hemicuerpo se afecta, o puede conocer primero al izquierdo, o primero al derecho, etc. Pero un hemicuerpo se altera antes que el otro. ¿Ya? El temblor, recuerda, es en reposo, es lo más característico. ¿Ya? ¿Cuál es su frecuencia? El temblor en reposo de Parkinson, de 4 a 6 hertz. ¿Ya? En reposo, ¿ya? Aparece el famoso signo de la mano en cuenta monedas. Mano en cuenta monedas. Por ejemplo, mano en cuenta monedas. ¿Ya? Muy bien, es un temblor alternante. Es un temblor alternante. ¿Por qué? Porque se muestra un plurote alternativo en la electronegrafía de movimientos de músculos agonistas con músculos antagonistas. ¿Ya? Y otra cosa, si te producen temblor, en reposo te dicen temblor postural. También puede estar presente el temblor postural. Pero este es diferente. Es poco frecuente, es el menos frecuente. El más frecuente es en el reposo. Es el más frecuente, el más característico. ¿Ya? Solamente recuerda el postural que es de 7 a 8 hertz. ¿Ya? Y en la electronegrafía carece del brote alternante. Del brote alternante carece. ¿Ya? Carece. La rigidez aparece en etapas avanzadas. No, eso es avanzado. En etapas avanzadas. ¿Ya? Tiene lo que es la famosa rigidez plástica. O en barra de plomo. Rigidez en barra de plomo. En barra de plomo. ¿Qué quiere decir? Que al mover una extremidad pasiva, aparece una resistencia leve desde el principio que continúa durante todo el movimiento. Esa es la rigidez en barra de plomo, rigidez plástica. ¿Ya? ¿Ya? Y aparece el fenómeno de rueda dentada. Que yo te expliqué. Con el signo de Frommel. Puede sobrevivenciarlo mucho más. El signo de la rueda. Rental. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que saber en cuenta? La bradicinesia. Que es el signo de la garbomanifestación más discapacitante. De la enfermedad. De todo Parkinsonismo. Pero el Parkinsonismo es la presión más discapacitante. ¿Ya? Es la lentitud del movimiento. Que ya te expliqué por las vías afectadas. La vía D1 y vía D2. ¿Ya? Es la lentitud del movimiento. ¿Ya? Ahora. ¿Qué quiero que recuerdes con respecto a bradicinesia? También. Él es responsable de lo que es la pérdida. Correcto. De la expresión facial. ¿Ya? Ahí puede haber disartes incluso. Una disartes hipocinética. ¿Ya? Ahí le indica la masticación. El paciente no se puede vestir rápidamente. Etcétera. Cualquier cosa que haya movimiento. Movimiento lento. ¿Ya? Un movimiento lento. Y con respecto a la alteración de la marcha. Se puede hacer progresiva. Hasta que el paciente arrastra los pies. ¿Ya? El paciente arrastra los pies. O sea, el pacientito hace esto. Mira. Uy. No se ve. Así. El paciente cuando camina. Arrastra los pies. Como en locomotora. Ya. Como en locomotora. Es diferente a la marcha de la apraxia. La apraxia es como un trípode. Las piernas lo hace ahí. Apraxia. Ojo. Una ataxia. Apraxia. Apraxia. El paciente para aumentar su estabilidad. Su estabilidad. Su equilibrio. Se para mucho más los pies. ¿Ya? Y no puede caminar. No camina. ¿Por qué? Porque estos pacientitos. La apraxia de la marcha. Ojo. La apraxia. No camina. Porque el paciente literal. Apraxia. No sabes practicar. No sabes caminar. Eso genera. ¿Ya? Y eso te da. En el. En el. En el. En el Parkinson. Lo que te digo. La famosa marcha festinante. Ese es el nombre. La marcha festinante. Cuando digan marcha festinante. Es Parkinson. ¿Ya? Con unos pasos cortos. Para evitar su caída. ¿Ya? Pero. Tú te paras a su costado. ¿Ya? Tú te paras a su costado. Y le das la mano. ¿Ya? Y le das la mano. Y mejora el equilibrio. Y mejora. Y mejora sus pasos. ¿Ya? Esa es la marcha festinante. Luego tienes otro fenómeno. Mira. Que es el fenómeno de congelación. Que es el fenómeno. De. Congelación. ¿Ya? Es una expresión. Mucho más severa. La bradicinencia. ¿Ya? Es básicamente. Congelación. Te congelas. No puede. Hay dificultad para iniciar la marcha. Hay dificultad para iniciar la marcha. Y también para continuarla. Y para continuarla. Cuando hay obstáculos. Continuar si hay obstáculos. Por ejemplo. Tú le pones una silla al paciente acá. Una sillita. Y el paciente. Se le va a quedar quieto. No puede continuar la marcha. Algo tan simple no puede hacerlo. Porque se alteran todas las vías extra piramidales que te acabo de pisar. Para doblar una esquina. Para ver una puerta. ¿Ya? Y luego el paciente tiene caídas a repetición. Porque se alteran los réplicos posturales. ¿Ya? Caídas a repetición. Caídas a repetición. ¿Ya? Caídas a repetición. Nunca te olvides la marcha aficionante. El paciente camina con los brazos de piedra. No sé si recuerdas. No sé si habrás visto alguna vez el capítulo de Boca Esponja. Cuando le quiere entregar este... O no puede botarse los zapatos. Y está que arrastra los pies. Para llegar a calamar con las hamburguesas. Y me acuerdo de eso mucho. Lo relaciono mucho con los dibujos. Y no me olvido. Hice la marcha aficionante. ¿Ya? La marcha aficionante. La alteración postural. Si te mencionas la alteración postural. Es uno de los últimos signos sin aparecer. ¿Ya? Es uno de los últimos signos sin aparecer. Ya se pierden totalmente los ajustes. ¿Ya? ¿Cómo lo evalúas? Al pacientito. ¿Ya? Tú eres acá. Estás con tu esteto acá. Estás con tu esteto. ¿Ya? Tú le empujas al pacientito. ¿Ya? Hacia atrás. Levemente. Obviamente. Y el pacientito. ¿Correcto? Cuando te empujan a ti, ¿qué haces? ¿Pones el pie para atrás, sí o no? Ese es tu reflejo normal. Pero estos pacientitos no pueden poner el pie. Que es el reflejo normal. Cuando te empujan, pones tu otro pie hacia atrás. Para que queden tu equilibrio. Pero en este caso, los pacientitos no pueden. Es la alteración postural. ¿Ya? Y se caen. Obviamente. Se caen. Ya es la alteración. Ahora, ¿qué otras alteraciones vas a encontrar en esos pacientitos? ¿Ya? La famosa cinesia paradójica. Cinesia paradójica. ¿Qué quiere decir esto? Que ante situaciones de estrés, en pequeños momentos mejora el movimiento. Y yo te mencioné que hace rato que los disminuye. ¿Correcto? Parece una cinesia paradójica. En pequeños movimientos del estrés, puede hacer movimientos calculados. ¿Qué más puede presentar? Licturia. Los pacientes colinan mucho de noche. También. ¿Ya? ¿Qué más? Incontinencia. De igual forma. ¿Ya? Incontinencia. Cuadros de hipersudoración. Diaphoresis excesiva. También asociados. Hipersudoración. ¿Ya? ¿Qué más puede estar presente en estos pacientitos? Hay un terreno cognitivo leve. Pero es leve. No es muy marcado. ¿Ya? No es muy marcado. La micrografía. Cambia totalmente su escritura con la crucial de los años. Hace más pequeña y más inteligible. ¿Ya? Como de los médicos. Sí, tal cual. Micrografía. ¿Ya? Paciente mira hacia arriba. Supraversión. No te olvides. Hacia arriba. La infraversión que era de la degeneración cortical. Se cae hacia atrás o hacia delante. Frecuentemente se cae hacia delante el paciente. Y hacia atrás es la degeneración subcortical. ¿Ya? Babeo igual. Pacientes que babean mucho. Se alorrea. Si querés ser más fino. Se alorrea. ¿Ya? Se alorrea. Declusión disminuida. Todo lo que tenga una actividad lo hace más lento. Pero esto fue una foto de alteraciones inespecíficas. Pero tenerla en cuenta. ¿Ya? Y esto es lo que te decía con respecto a la micrografía. Mira. Cambia. Con el tiempo. Cambia totalmente. Y la famosa fascia de póker. Creo que se encuentra en los libros de semiología. Fascia parkinsoniana. Hola. Fascia famosa. Fascia de póker. El jugador es inexpresivo. No muestra emociones. ¿Ya? No muestra emociones. Muy bien. Vamos a ver si se puede producir. Y esto es lo que te recibe con respecto al temblor en reposo. ¿Ya? Esto es lo que decía con respecto al temblor en reposo. Es lo característico. Es lo característico. No es el movimiento. ¿Ya? Y esto es lo que también te decía. Creo que pongo en silencio esto. Ya. Esto es lo que te decía. Es triste ver a estos pacientitos en realidad. ¿Ves lo que es la dificultad para movimientos? Si tú eres el paciente, la famosa impedancia digital que te decía. Tiene dificultad. Lo hace al principio bien. Pero mira cómo se hace más lento. Cuando se hace más lento. La impedancia digital. Lo que te mencioné hace un rato. ¿Ya? Es triste ver a estos pacientitos porque no hay una cura. Simplemente son tratamientos paliativos. Nada más sintomáticos. Con el tiempo. ¿Ya? Y con respecto a la sintomatología no motora. Tiene psiquiátricos. ¿Ya? No te olvides. Pacientes se hacen mucho a depresión. ¿No? Y eso obviamente por la enfermedad discapacitante. También eso se explica. Depresión. Y de por sí porque también hay menos depresión de serotonina. Y recuerda que un paciente según la vía del RAFE. Si recuerda los núcleos del RAFE en el neuronato. Se altera esta bien. En pacientes con depresión. Entonces tienen mayor sensibilidad al dolor. Por eso sufre más. Esto también es un punto fisiopatológico. Por este caso. Ten en cuenta. Pacientes con ansiedad. Se hacen mucho a la ansiedad. Se hacen ansiedad. A demencia. También es un tipo de demencia. La segunda cosa más frecuente de demencia. La primera es la Alzheimer. No te olvides. ¿Ya? El sueño. Como autonómicos. La hipotensión ortostática. También te mencionaba. La hipotensión ortostática puede estar presente. ¿Ya? La hipotensión ortostática. Pero. La hacia la orrea. El estreñimiento. Es lo que ya te mencioné. El estreñimiento. La. El. El. Proca saciedad precoz. También. Saciedad precoz. Ya porque retrasa el vacimiento gástrico. Retrasa el vacimiento gástrico. El trastorno del sueño. Es importante. Porque los pacientes duermen mucho de día. Sognoliencia diurna. Sognoliencia diurna. Y. Despiertan cansados. Despiertan cansados. ¿Por qué? Porque se altera el sueño. El que sueña. El sueño reina. ¿Por qué nunca te ha pasado que cuando te levantas en un día. Y te levantas súper bien. Y el otro día te levantan. Y te levantas súper cansado. Es porque depende en qué sueño te levanta. Si te levantas en el sueño reina. O en el sueño no reina. Porque te levantas en el sueño reina. Y te levantas en el sueño no reina. Vas a estar tranquilo. Por eso cada etapa de sueño dura 45 minutos en promedio. O sea, una hora y media. Un ciclo completo de entre sueño reina y sueño no reina. Yo sé que te vas a ver una vez tan levantada. Y te has levantado cansado. Fatal. Y el otro día te levantas tranquilazo. Es por eso. ¿Ya? Síndrome de piernas inquietas. Estos pacientitos mueven sus piernas de noche. Las levantan y las mueven. Yo lo digo porque yo sufro la opción. Síndrome de piernas inquietas. ¿Ya? Las levantan, literal. Es decir, las cruzas y las mueves. Síndrome de piernas inquietas. Durante el sueño. También. ¿Ya? Y es muy característico el síndrome de piernas inquietas en la noche. Es nocturno. ¿Ya? Y recuerda que el síndrome de piernas inquietas se asocia mucho. O es idiopático, que es la cosa más frecuente. O también se asocia a depresión. Se asocia a ansiedad. Que también a Parkinson. ¿Ya? A Parkinson. Diagnóstico. Tenemos criterios clínicos de banco. ¿Ya? El que tiene que estar sí o sí la prediscinesia. ¿Ya? Si no está la prediscinesia, no es. Tiene que estar siempre presente ese criterio mayor. Por decirlo así. Y los menores, la rigidez, temblor en repuesto de 4 a 6 Hz, en esteridad postural. Que no tenga compromiso vestibular, cerebeloso, proprioceptivo. Y esto es muy bonito. Porque se dice en esteridad postural, por compromiso vestibular, cerebeloso, proprioceptivo. ¿Ya? ¿Para cómo evaluas? ¿Cuál es el signo que tú evaluas a un paciente para ver cómo diferente su ataxia? ¿Apraxia no? Ataxia. ¿Cuál es? ¿El signo de? ¿A quién sabe? De romper. Que lo más paradójico es que tú dices el signo de romper negativo o positivo. ¿Dónde me haría? Yo sé que si dicen romper positivo vas a pensar el cerebelo. No. Pero romper es signo negativo en cerebeloso. Y es positivo en vestibular. ¿Ya? Es positivo en vestibular. En el propio sectivo es cuando se afectan las columnas posteriores. En algunos casos. ¿Ya? Pero creo que recuerdas eso. Y cuando es vestibular recuerda que tienes que decir si es periférico central. Y eso es diferente. Otro tema. Pero recuerda romper. ¿Ya? Negativo en cerebeloso, positivo en vestibular. ¿Ya? ¿Cuál es el criterio de exclusión? Ahí te dejo toda la lista. ¿Ya? Toda la lista. Toda la lista. Y criterios que apoyan el diagnóstico. ¿Ya? Pero se requieren de tres o más para el diagnóstico definitivo. ¿Cuáles son? Que es un cuadro progresivo. Y este es el dato importante, chicos. Una asimetría persistente. No es simétrico. Es asimétrico. ¿Ya? Comienzos unilaterales por un solo lado. Son los que quiero que recuerdes. ¿Ya? Y el diagnóstico es básicamente dos de tres criterios clínicos que duren ¿cuánto tiempo? Un año. Un año. Si es clínico o si hay respuesta farmacológica al año. ¿Ya? También. Si le das tratamiento al año y mejoras el diagnóstico. Ya que dicen cinco años o más, pero para prácticas se utiliza un año. Ya. Un año. Tratamiento importante en el tratamiento tenemos. Lo que te voy a mencionar siempre es cuál vas a dar. Y es uno de las cosas más preguntadas que debemos tener en cuenta. Lo inicial es levodopa. Es un unidor de la dopa de carachilasa. ¿Por qué? Porque la levodopa dura tiene un tipo de vida media muy corto. Muy corto. Y es la primera línea. En realidad es la primera línea. Tiene un tipo de vida muy corto. Luego le agrega semidores de la CON. ¿Ya? Puedes dar anticolinérgicos. Si tú lees, por ejemplo, no sé, miperideno, ya no se da. Pero puedes encontrarle biografía incluso. O inhibidores de la MAO. Como selegilina o rasaglina. ¿Ya? O como agonista endocompetitivo de NM-tilde espartato. Como la amatidina. Pero la primera línea siempre va a ser tú. Levodopa más tu inhibidor. ¿Ya? Pero antes del levodopa se da un agonista dopaminérgico. Como la bromocritina. ¿Correcto? O la carbegolida. ¿Por qué? Porque la levodopa tiene harta resistencia. O sea, básicamente. En promedio de 5 o 8 años. Ya no se afecta el levodopa. Si es un paciente joven. Se le cometería con agonista levodopa. ¿Ya? Pero un dato importante. El anticolinérgico que te mencionaba. El biperideno se da. El biperideno se da. Es un anticolinérgico. El biperideno. Pero. Es para parkinsonismo farmacológico. Es el dato. Parkinsonismo farmacológico. ¿Por qué? Porque el farmacológico no responde a levodopa. No responde a levodopa. Pero la biperideno es el tratamiento para el pacinsonismo farmacológico. ¿Ya? Y otro dato importante en el pacinsonismo farmacológico. Mira. Es un temblor simétrico. En la enfermedad de parkinson. Es asimétrico. En el parkinsonismo farmacológico es simétrico. Y no responde a levodopa. Y otro dato importante es el biperideno. ¿Ya? ¿Y por qué se da el temer a un agonista? ¿No a un levodopa? Porque. A generalmente aparecen los famosos efectos. ¿No? Del welling off. O del on off. Los clásicos. ¿Ya? Entonces. Son los efectos que debemos tener en cuenta. Y te lo voy a graficar. Oye, cuando necesitamos te di cuenta la última diapositiva, chicos. Los efectos que te van a mencionar con respecto al fármaco. ¿Ya? Y es importante tenerlo en cuenta. Porque. Es muy discapacitante esta enfermedad. ¿Ya? Nosotros cuando tenemos los efectos. ¿Ya? Quiero que recuerdes estos. Mira. Tienes lo que es. El deterioro de fin de dosis. De fin de dosis. Este es el famoso fenómeno de welling off. ¿Ya? Es el más frecuente. De todos. Es el más frecuente. ¿Ya? ¿Qué te quiere decir todo esto? Fin de dosis. Ocurre dos, casi dos horas o cuatro horas después de la dosis que tiene el paciente. ¿Ya? Y reaparecen los síntomas antes de la siguiente dosis. O sea, si tú haces una escala de tiempo, tú haces aplicación. ¿Ya? Y pasan dos, cuatro horas y vuelven a aparecer los síntomas. ¿Ya? Luego se acabó el efecto y la fin de dosis. Y esto pasa con la levodopa. Como te decía, el efecto se acorta mucho tiempo. Se acorta. Entonces pasa este tiempo. Y vuelve los síntomas. Vuelve los síntomas. Y tienes que doler otra vez para que disminuyan y se repite. Después no es fin de dosis. ¿Ya? ¿Con qué se relaciona esto? Con el declive de la levodopa, el nivel de levodopa plasmático. Por eso no se recomienda conocer con levodopa si el paciente es muy joven. Porque da resistencia automáticamente. ¿Ya? Luego tienes otro. El fenómeno on-off. ¿Ya? En el on-off. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Es una respuesta que no guarda relación con la dosis. No guarda relación con la dosis. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? El paciente está tranquilo. Clínica. Aparece súbitamente. Levas aparece súbitamente y aparece. Así. Ese fenómeno wearing off. El on-off. ¿Ya? Luego tienes el fenómeno de congelamiento. El de congelamiento. Que te mencioné. Incapacidad para iniciar la marcha. No puede cruzar obstáculos. No obstáculos. ¿Ya? Y luego tienes el de fracaso de dosis. Fracaso de dosis. ¿Ya? Ausencia de on-off. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? El fallo de la dosis en tanto el paciente tome la siguiente dosis. Sin haber presentado mejoría. ¿Ya? ¿Ya? Esos son los efectos, muchachos, que debemos tener en cuenta. Y recordemos con respecto a las propitas, factores de riesgo. ¿Ya? La patología que es la alfa-sinucleína cromosoma 4. Factores protectores. Factores protectores. Café. Tabaco. ¿Correcto? La patología, la O de cuerpos del EWI. Que son inclusiones eosinófilas. ¿No? Son inclusiones, ¿correcto? Intrasitoplasmáticas eosinófilas. Eosinófilas. Que debemos tener en cuenta la patología del cuerpo del EWI. ¿Ya? El cuerpo del EWI. No es lo que la demencia del cuerpo del EWI. Pero también encontramos como ya algo característico en nuestros pacientes. ¿Ya? En la clínica, los premotores, que no quiero que te olvides, es hiposmia. Hiposmia. Estreñimiento. Síndrome de piernas inquietas. Y alteraciones del sueño. Alteraciones del sueño. En los motores como tal, ¿qué tienes? Brady-sinesia. Brady-sinesia. ¿Qué más teníamos? Brady-sinesia, ¿qué más? Temblor en reposo. Y encontrábamos rigidez de rueda dentada. Rigidez de rueda dentada. ¿Cuál es el signo? El síndrome de Fromming. No para evaluar esto. Signo de Fromming. ¿Ya? Signo de Fromming. Temblor en reposo de 4 a 6 Hz. ¿Ya? Eso es lo que se llama el reposo del Harrison. Mira. Lo normal, las disinesias y el Parkinson. Tenemos vía D1, D2. La vía D1 se va al globo pálido interno. Inhibe, inhibe y es positivo. La vía D2 inhibe globo pálido externo. Va al núcleo subtalámico para que inhibe el movimiento. ¿Ya? Tratamiento. Primera línea, levodopa. Más un inhibidor. ¿Ya? De la do... 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 De carboxilasa. Do... De carboxilasa. ¿Ya? Pero se recomendaría, si es muy joven, comenzar con agonistas dopaminérgicos. ¿Ya? Dopaminérgicos. En el tratamiento para que es el Parkinsonismo por fármacos, ¿cuál va a ser la biperideno? ¿Cuál era la característica por fármacos que era simétrico a diferencia del enigma de Parkinson? Y que no responde a levodopa. Porque el tratamiento que tú le haces a un paciente con Parkinson, tú le haces una dosis de levodopa y te responde inmediatamente, eso es una respuesta positiva. Y es casi muy sugestivo que tiene Parkinson al paciente. ¿Ya, muchachos? Y bueno, hemos terminado. Les invito a seguirme en redes sociales como en Instagram, como DrJuancas o Guión Once. Si les gustó la ponencia... Gracias. Gracias.